Pero bueno, dejemos a estos aquí. Olvidémonos de todos los problemas y seguro que no pasa nada malo y seguro que esto no se inunda más todavía. La rotonda en el medio del mar, bueno, esto es casi una rotonda. Puede que haga una salida por aquí en medio o conecte, conecte, puedo conectar, voy a poner el tiempo en lento, una carretera aquí, vaya que sí puedo. Luego puedo poner que quien quiera saltarse esto de aquí se pueda bajar en medio. Pongo una rotonda aquí con varias salidas para conecto esto más todavía y que sea todavía más extraño. Y puedo poner un tío vivo o alguna cosa. Ya veremos, ya veremos. Por ahora, todo el mundo está muerto y empieza a haber problemas con las basuras. No os preocupéis, es que están ahora mismo en Terra Mítica, dando vueltas. Se ha acumulado la basura, ya me lo imagino. No es el uso más eficiente de las basuras ahora mismo. La cobertura de basuras, ¿cómo se miraba? Basuras. Hombre, no está mal, hay un par de casas nada más que no, pero la cobertura de basuras no es tan mala como esperaría. Aquí hay mala cobertura de basuras. En esta parte de aquí abajo no es ideal. No es ideal. Es que mira, la cobertura de basuras. Se pierde en el abismo. Y la mayoría de cobertura de basuras me lo daba esto. Esto es la peor cobertura de basuras que se ha visto nunca jamás. Es literalmente lo peor. Por algún motivo, no cuenta como que esto sea una carretera. No me está contando como que la presa sea una carretera. No he fastidiado la dirección única, no, no. La gente se mueve. Y por aquí están mirando todos los camiones, que se les ve. Pero la cobertura es como extraña. Cuando pueda eliminar esto de aquí, ya veremos realmente cuál es la cobertura de basuras que tenemos aquí. Uh, puedo reubicar estas. Pues a reubicar, a reubicar. Enseguida. Vamos a ampliar esto un poco más. Y voy a reubicar los incineradores, porque a lo mejor me sigue contando como que están ahí o algo. Quiero ver cuál es mi cobertura de basuras de verdad. ¿Por qué lo he puesto esto en el sitio más alejado del mundo? Porque la cobertura de basuras es bastante grande en todo esto, pero claro, no me puedo fiar. ¿Cobertura de basuras esta vez sí? Nadie. Solamente tienen cobertura de basuras esta gente de aquí. El plan no ha funcionado del todo. O sea, en realidad se están moviendo los estes, pero... Vamos a ponerlo en pausa, porque la gente se va a morir literalmente hundida en su propia mierda. Entonces, es la hora de la rotonda. Es definitivamente la hora de la rotonda. Ha llegado el momento. El momento es ahora. Vamos a poner la rotonda primero y luego... ¿Por qué no? Bueno, espérate un momento. Sí, sé por qué no, porque cuesta más dinero del que tengo. Pero es un tío vivo cojonudo. Necesito más dinero. Terra Mítica va a ser mi perdición. Y esto además es que lo voy a conectar con carreteras normalitas. Va a ser ridículo. Tanta tontería. Tanta tontería de vueltas y lo voy a conectar con carreteras normales. Va a ser absurdo. ¿Puedo girarlo así? Así es mucho mejor dónde va a parar. ¿Dónde va a parar? Mi dinero. ¿Qué ha sido de él? Esto es una rotonda en condiciones. Espero que no se inunde. Carreteras normales porque no me va a dar pa' más el dinero. A ver. Estas son unidireccionales, ¿verdad? Vale. Ridículo. Esto es de dos direcciones. Vamos a ver. Voy a poner curvas. Y esto va a ser muy absurdo. Primero. No me deja unir. Ij. A ver. Esto es la presa más feliz del mundo. Esto por algún motivo no me lo... Me está haciendo una cosa un poco rara. No sé muy bien a dónde va a parar la carretera. Ij. No. No puedo. ¿Por qué no me intentas...? Esto a veces no me reconoce que quiero unir la presa. ¿Por qué no me deja por una carretera en la presa exactamente? Pues lo pongo de aquí. Me lo está sacando. No sabe nadie de dónde. No se me intenta... Antes se ha podido. Sacar una carretera desde aquí, pero ahora no puedo. Antes me ha dejado. No lo estoy flipando ni nada. ¿De dónde me la está intentando sacar? Me está intentando sacar desde el suelo. ¿Por qué no? Esto está haciendo cosas un poquito extrañas. Vamos a poner líneas rectas. Parece que es lo único... No. Sí. Aquí. No. ¿Dónde? Había un sitio mágico aquí. Espera, espera. Tengo que ir como más arriba de donde quiero poner la línea. Para que se una a la carretera. Creo que esa es la solución a todos los problemas. A ver, ¿qué carretera es esta? Vale, no. Vamos a poner por aquí. Una salida... Para allá, cuando esto se decida unir. Pero no me deja unirlas. Esto no me... Lo voy a dejar... No, lo dejo como... Ahora mismo no tengo cobertura de basuras. Cero cobertura de basuras. Todo el mundo va a morir intoxicadísimo. Solamente por esto. Pero merece la pena. Merece la pena. Es mi plan maestro para la mediación mundial. Vamos a intentar unir lo que podamos unir. Esto va a ser fácil de unir. Y de la forma más ineficaz posible, por supuesto. Es súper complicado intentar unir estas cosas. No sabe a dónde quiere salir la carretera. Voy a intentar poner líneas rectas. Esto es absurdo. No. No. Wow. Me he fastidiado yo solo poniendo esto. Muchísimo además. Pero merece la pena. Espérate. Ya sé qué es lo que ocurre. Y si intento poner enlaces de autopistas... Esto a lo mejor sí que me deja. ¿Cuántos pilares intenta poner? No. Es demasiado pendiente. Necesitamos por lo menos que la gente pueda salir de aquí. Con que la gente pueda salir de aquí ya me vale. Quieto. ¡Eh! Tenemos un enlace de autopista. Perfecto. Perfecto. Fantástico. Maravilloso. Parece una postal. Es absurdo. Y ahora ponemos otra de aquí que vaya... Por ejemplo hasta... Quieto. Se ha visto en azul un momento. No me engañes. Intentar bajar el nivel o algo. Nope. Mi dinero cada vez es menor. Pero a lo mejor con el enlace de autopista puedo enlazar esto de aquí también. Tenemos que sacar esto por una carretera de verdad. Espérate. Vamos a empezar por aquí. Yo creo que esta va a ser la más fácil. No se quiere unir nada con nada. Oye. Ahí. Vale. Esto es de salida. O sea que tiene que venir para acá. ¿Me lo intentas unir o no estamos en la labor? Voy a crear mi propia curva porque esto está intentando hacerme curvas súper sinuosas. Y esto no se enlaza con absolutamente nada. Oye. Hola. Quiero continuar esta carretera. Así sabes que quieres. Me está funcionando esto muy bien. Es que me está tal como raro donde quiere conectar la carretera. Voy a poner una carretera de estas normalitas. Hagamos un cruce ahí. A ver si esto a lo mejor le gusta más por el motivo que sea. No se quiere conectar. Se niega en rotundo. O sea. Eso conectado, conectado no está. No te voy a mentir. Y ahora no quiere que continúe. Esto me va a costar toda la ciudad. Esto. Unas perspectivas de futuro. Y ahora no quiere. Que te unas con las carreteras. Porque a veces no quieres. A veces quiere, a veces no quiere. Parecerá extraño, pero no sé qué estoy haciendo mal. Y la verdad es que se pueden señalar bastantes cosas que estoy haciendo mal aquí. Pero no me conectan las carreteras. Oye tú, carretera, conéctate. Y si le pongo árboles, si le pongo árboles está haciendo cosas raras. Los árboles son la solución a los problemas. Desde toda la vida. Vamos a ir poco a poco. Con rectas no, a ser posible. Bajemos. Estamos ya casi ahí. Puedo cambiar el ángulo de cámara. Así a lo mejor lo veo mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Se ha conectado. ¡Fabuloso! Esta es de doble sentido. No debería ser de doble sentido. Ya me da igual. Puedo cambiarla de un solo sentido en cuanto quiera. De hecho puedo hacerlo. De un solo sentido. Pónmela para allá. Anda. Vale. Y esto lo mismo. Esta es de doble sentido y no debería serla. De un solo sentido. Para arriba. ¿Me cuesta dinero? Creo que no me cuesta dinero. No. No me cuesta dinero ponerla de un solo sentido. Es que así cabrá más tráfico por aquí. Voy a ir poniendo mis carreteras bien y por bien quiero decir totalmente mal. Porque, santa madre de Dios, qué desastre. Y esto es de doble sentido. Pero bueno. Aquí puede que haya doble sentido porque como voy a empezar a meter cosas... Y estas las dejo de doble sentido por lo que pueda ocurrir. ¿Debería dejarlas de doble sentido estas? Que puedan ir y volver para que haya más accesibilidad. Va, ya está hecho. Vamos a ver. Ahora. Esto de aquí. Vamos a enlazarlo... Con la parte de ahí. Sin duda. Vamos a ponerlo que vaya por la costa. Y que se nos una ahí, aunque tiremos algún edificio. Da igual. El caso es que haya conectividad. Que tengamos esto bien, bien pensadísimo. Esto de aquí. Pongámosle enlaces de autopista. Esto es para ir. Y esto es hacia abajo. O sea que esto va a tener que ir por abajo, suyo. Esto va a ser un desastre. Esperando ocurrir. Perfecto. Y de ahí para allá. Fantástico. Vamos. Esto es precioso. ¿Dónde va a parar? Y a ver si puedo conectar esto de alguna forma. Tengo que intentar conectar eso ahí abajo. Vamos a elevar más el paso. Madre de Dios. Esto lo voy a intentar pasar por arriba. Menudo espectáculo. Y no pueden coincidir evidentemente los pilares con las carreteras. O sea que esto tiene que ir al milímetro. Perfecto. Está casi ya. Fantástico. Fantástico. Solo me falta una esquina. Y esto no sé si me va a servir para nada. Probablemente no me sirva para nada. De hecho, lo más seguro es que no sirva para nada. ¿Qué tal si creamos industria? Tengo que empezar a ampliar la zona esta de aquí más pronto que tarde. Vamos a empezar a poner industria y cosas porque me están pidiendo. ¿Queréis un edificio de oficinas por aquí? Claro que queréis. Vaya que sí. Y yo os lo voy a otorgar. Oficinas para todos. Porque necesito que me empecéis a dar dinero. Pero ya. Y aquí residencial, por ejemplo. Y comercio me piden un montón también. Así que debería empezar a diseñar la zona esta de aquí. Pero es que no gano para carreteras. Me quedan dos mil de pasta. No puedo terminar mi superproyecto científico a la rotonda más increíblemente frustrante del mundo. Pero puedo poner más comercial por aquí. En la entrada a la rotonda. ¿Ha mejorado mi disponibilidad de basuras? Porque lo más seguro es que no. Basuras. ¿Qué he hecho siquiera esto para qué me ha servido? Tengo que conectar esta parte de aquí con esto. Esa va a ser la solución. Esta es la solución del problema. Conectar esto de aquí. Solo necesito un poco más de dinero. Está ya casi. Vamos a poner de un solo sentido. Esta carretera. Y este va a ser el toque mágico. Va a conectar con... Con el looping ese. Mi dinero. Esta es la solución a las basuras. Esta es la solución a las basuras. Lo primero. Conectar la presa. Probablemente por aquí. Con eso. Y cuando pueda hacer eso. Conectar esta otra. Con esto de aquí. Y entonces mi cobertura aumentará. Después de tanta vuelta que van a tener que dar. Vale. Terra mítica ya casi está. Santa madre de Dios. ¿Quién va a conducir por aquí? Además de múltiples camiones de basura. Arriesguémonos. Pongámoslo en play y empezaré a perder dinero o algo así. Porque la gente se ha dado cuenta de que su alcalde estaba borracho. Cuando le dio los permisos a sabe Dios quién para hacer todo esto. Míralo. El camión de basuras no sabe a dónde ir. ¿Qué clase de giros es eso? Eso tiene que estar prohibido por obligación. Ande vas loco. ¿No ves que aquí no hay ningún tipo de seguridad? Te vas a matar. Incociente. Piensa en tu familia. Vale. De una sola vía... Esto entra. O sea que esto tiene que venir desde aquí. Hasta ahí de alguna forma. Este espacio ya está ocupado. ¿Por qué me dicen esto? Y si intento poner salida de autopista... No me dejan. Si lo pongo por ahí tampoco. Es complicado. Es un desafío. Puedo conectar conmigo mismo. Lo cual no sé muy bien para qué sirve. No está nada inundado, ¿verdad? Porque eso empieza a peligrar. Como se inunde algún fragmento de esto lo va a ver su padre. Se eleva un poco la carretera tal vez. Voy a poner de doble sentido y ya está. Luego ya las cambiaré. Y luego, quiero decir, probablemente no me acuerde nunca. No puedo conectar... Creo que no puedo conectar carreteras con esto de aquí. Vale, ese es mi fallo. Vale. Y ahora que lo he descubierto voy a dejar de intentarlo. Volvamos al plan inicial. Que va a ser, va a ser, va a ser para verlo. Atención a la jugada. Atención. Creo que no me va a dejar pasar por encima de la presa. Es una esperanza que tenía. Pasar una... Mi carretera por encima de la presa. A ver, a ver qué hacéis ahora. Chúpate esa. Esta es la clave. Esa es la carretera del infierno. La única carretera que se atreve a pasar por encima de la presa. Fantástico. Y esto ya lo podemos conectar. No sé ni con qué. Pero eso se va a quedar huérfano. Para toda la vida. No. Pero... Una de estas no lleva a ninguna parte. Podemos conectarlo, yo que sé, con esto. De aquí. Fantástico. Todo esto es la forma más óptima de dirigir el tráfico, probablemente. Dime que la gente no se muere por mierda. ¿Por qué aquí ya no llega a mi basura? Hemos tenido un problema ahí. Esto, a lo mejor, ha sido pasarse. Probablemente. Algo me dice que me he sobrepasado en mis labores como alcalde. Pero han dicho, a partir de aquí ya, ni de coña. O sea, no sé qué estás fumando, tío. Pero estas dos vueltas han sido demasiado. Sin embargo, o sea, los camiones de basura ir van. Vale, vamos a comprobar por qué está muriendo mi población. Aunque me atrevería a decir que... Un momento. Que no he mirado realmente la cobertura de basuras. Basuras. Uso de vertederos. Poco. Estado de incineración. No está mal. Pero probablemente... Y esto aparece en azul. Si los edificios aparecen en azul, quiere decir que las basuras las están recogiendo, ¿verdad? Porque la interpretación esta del en verde, que es por donde van a ir los camiones de basura, y hasta qué distancia van a llegar, está mal. O sea, mirad. Están utilizando todas mis carreteras y todos los depíos. Este de aquí ni de coña. Este es súper ineficiente, pero ahí se va a quedar. Pero todo funciona fantástiquísimamente bien. Me atrevería a decir que es la mejor cobertura de basuras del mundo. Y luego quitaré estos basureros en cuanto se vacían. Todavía están bastante llenos. Este no tanto. Ah, si pongo extractores de agua en la presa se para la inundación. Tal vez sea una idea. Y probablemente... ¡Wow! En cuanto se inunde esto, se va a parar todo el servicio de basuras de la ciudad. Hay gente que se atreve a venir en el coche por aquí. Pero no sabéis lo que estáis haciendo, ¿verdad? Pau Gasol, no seas tú. Que te va mucho a la marcha. Te dicen el nombre del coche, no de quién son. Albert Williams, sí, sí te lo dicen. Pero buen trabajo, chicos. Santa madre de Dios. Mira el giro que tienen que hacer aquí. Qué poco óptimo es todo, nada más que porque les ha gustado. Vienen las ambulancias por los ataques cardíacos que le está dando a la gente. Diciendo, ¿qué estás haciendo? Ah, estáis enfermos. Nos ha jodido. Si estáis al lado de... Los dueños del vertedero han decidido bañarse en la basura. Igual que haría el tío Gilito en el dinero. Solo que esta vez no ha sido la mejor idea del mundo. Deberíamos poner un hospital solamente para ellos dos. Pero que se fastidien. Eso les pasa por vivir al lado de un vertedero. ¿A quién se le ocurre? Fantástico. Bien. Ahora he recuperado el dinero de alguna forma. Nadie se explica cómo. Creo que va siendo momento de ampliar ya aquí. Terra Mítica, por cierto, un exitazo total. La gente... Todo el comercio lo ha puesto ahí. Terra Mítica ha sido la mejor idea que he tenido nunca, probablemente. Míralo. Vamos a quitar un poco de espacio. No... Terra Mítica es nada más que la montaña rusa está súper gigante. Y ya que tengo esto hecho... Tú, parte de Terra Mítica también. No te escapes. Ya está. Y la entrada de Terra Mítica aquí. Luego podemos poner un cartel de bienvenida. Bienvenidos a Terra Mítica. El lugar más divertido del planeta. El lugar más feliz del planeta. Y ya está. El lugar más feliz del planeta.